Nuestro recorrido se inicia en el poblado La Negri La Negrita, el cual fue asentamiento de negros libertos, la mayoría de ellos de origen angoleño. Estamos muy cercanos a las faldas de las montañas que conforman la Sierra de San Luis, al sur del estado Falcón. La Negrita, dicen los lugareños, lleva este nombre debido a que una señora afrodescendiente mitigaba la sed y el hambre de quienes pasaban por aquí. Los viajeros se acostumbraron a decir, vamos a La Negrita, y de esta manera el lugar sigue siendo identificado. Nuestro objetivo es conseguir una construcción antigua, posiblemente edificada a mediados del siglo XVIII. Se trata del tinglao de Guides. Ese lugar es relativamente poco conocido. El investigador Adrián Hernández reseñó sus características en dos publicaciones. Y el cronista Juan Ramón Lugo se refirió constantemente al castigo que entre sus muros recibían los esclavos. Para conseguir el tinglado debemos adentrarnos por el antiguo camino que va a Santa María de la Chapa. Ese será nuestro itinerario. Aquí estamos, profesor. Ya estamos en el camino, en la ruta hacia el tinglado de Guides. ¿Cómo habrá sido ese recorrido de estos esclavos, profesor? ¿Qué es lo que estos españoles que traían esos esclavos de África hasta acá? Bueno, no era suave el tratamiento que le daban. Ya la misma naturaleza de este sol y de este monte ya para ellos era inclemente. Aquí se inicia el camino hacia el depósito, diríamos, final o pre-final porque ahí era donde los vendían. Pero imagina usted, profesor, ese trayecto de África. Personas que no sabían cómo los estaban trayendo, por qué los estaban sacando de su hábitat para traerlos a un mundo diferente. De su hombre, de su familia, porque se los traían nada más que a los varones. A los más jóvenes. Sí, a los más jóvenes, a los más fuertes. Más fuertes, porque eran los que iban justamente a servirles a ellos. Y trasladarlos hasta aquí, por supuesto, en su contra ya deberían de haber venido maltratados, con un sentimiento por el suelo que los desprejaron de sus familiares, de sus hijos para estar aquí o de sus padres. Aquí pudieran estar también los abuelos de José Leonardo Chirino. Pues, seguramente. Y entonces, que se iban a preocupar ellos de sus llagas, de sus dolores, de su alimentación o de sus desechos. Nada, eran unos ex hombres lo que ellos traían para acá. Seguimos caminando, profesor, viviendo lo que vivieron. Gracias por ver el video. Eran pocos los esclavos que lograban sobrevivir. La mayoría de ellos fue víctima del escorbuto y otras enfermedades que mermaban sus fuerzas. Luego tendrían que hacer la larga caminata, desde el puerto de La Vela hasta la sierra, lo que suponía un sacrificio aún mayor. Aquí subsistirían nada más que los más fuertes. Y es un�o de los más fuertes. Y aunque se iban a eso, se interLOje la conducta de La Vela hasta la sierra. Y a los más fuertes. en el que imaginamos los pies descalzos de estos hombres y mujeres con sed y un solo abrazador, mezclados con la incertidumbre y la angustia al ser conducidos violentamente a esta tierra extraña. Nosotros en cambio usamos el mismo camino pero mejorado por unas máquinas, aún así estamos ansiosos por conseguir la fuente de agua que se encuentra más adelante. En el camino encontramos un gran montículo de piedras en el que se observa una cruz. La costumbre es que los viajeros al pasar depositen una piedra como tributo y honor. Existen tres versiones según Adrián Hernández respecto a este montículo. La primera se refiere a que se trata de un lindero o frontera de propiedad. La segunda que es una forma de darle importancia al camino real mostrando lo transitado que es y en tercer término que el montículo es recuerdo de alguna personalidad de la época y quienes transite por aquí deben colocar una piedra para evitar apariciones. Esta última versión es la más popular. Bueno, mira, ¿qué te parece, chicos, esta corriente de agua? ¿Cuánto habrá calmado? ¿Cuánto habrá calmado los esclavos? Sí, y calor y dolor, pues, de los esclavos y de incluso de los esclavistas. Y llegar aquí con tantas dificultades y encontrar una naturaleza tan oportuna y fresca. Tan oportuna y fresca, profesor. Y agua que viene de aquí, de los ojos de agua de las montañas, profesor. Y todavía se puede tomar, todavía es saludable para las personas que vienen a acampar a este sector, hacia el tinglado, profesor, a conocer el tinglado, a conocer o a vivir estas experiencias como las casas viejas de coro, profesor. Yo creo que cuando usted entra a la casa vieja de coro siente ese aroma de las personas que habitaron ahí y sentir a lo mejor aquí la vivencia que lograron sentir los esclavos. Si debe estar aquí este sol inclemente, profesor, y nosotros, si nosotros venimos sufriendo en el camino, ¿cómo sería ellos que venían con cadenas, con grilletes y llevando, pues, latigazos por la espalda para poder llegar a un sitio donde los iban supuestamente a domar? Aquí todavía, este pequeño riachuelo, para ese entonces habrá sido un gran río, profesor, y por supuesto un gran sitio de abastecimiento, tanto para los esclavos como los españoles. Después de refrescar nuestras gargantas y nuestros pies con el agua del río Guide, retomamos la caminata hacia el tinglado, que ya está más cerca. Aquí, la vegetación empieza a cambiar de serófita a la que es propia del clima montañoso. ¡Muévete! ¡Levántate! ¡Arriba! De pronto, y sin ningún tipo de aviso, aparece el tinglado de Guide, y así vemos premiado nuestro esfuerzo. En este lugar nos espera el señor Hipólito Lizardo, afrodescendiente y habitante desde hace muchos años de este lugar. Con él, recorreremos el tinglado. Aquí, don Juan de la Colina, mandó a hacer este tinglado, está en un castillo para encerrar a los esclavos. Cuando José Eduardo Chirino se alzó en Macanilla, se vino por Macuquita, que ahí estaban los esclavos, los holandeses, y después vino y soltó los esclavos de allí. Esta construcción la conforman gruesas paredes de piedra y cal, que alcanzan una altura aproximada de 5 metros. El grosor de las paredes muestra el criterio y fortaleza de barrera infranqueable que constituía este tinglado. Varias de sus paredes, lamentablemente, se encuentran en el piso. Otras se mantienen a pesar del rigor del tiempo y el efecto de los elementos naturales. Yo en edad de 10 años pasaba por aquí, y pasaba con mi mamá, y ese tinglado había cerrado todo. Yo conocía hasta el portón, no conocí, el portón era allá. Se fue caindo, derrumbando. Como decir, esto fue para pura piedra, si no, se fue derrumbando, sería la lluvia, se fue caindo. El esclavo tenía vida hasta donde tenía la última gota de su fuerza, hasta ahí tenía vida. Aquí los esclavos eran almacenados como una mercancía junto a los cueros de chivo que se exportaban a España a través de la vela de chivo. Los esclavos, sometidos a maltrato, los marcaban brutalmente con hierro que llevaban los sellos de las familias esclavistas. Una de estas familias del siglo XVIII eran los Dávalos Chirinos, quienes extendían sus propiedades por todo el Valle de Curimagua y la Sierra de San Luis. Basta con observar este lugar para imaginarse la crueldad que suponía traer a hombres y mujeres desde el África para servir en las haciendas a los señores esclavistas. El tinglado era fuertemente custodiado. Sin embargo, si alguien lograba escaparse, podía sumarse a los cimarrones y negros que llegaban de Curazao buscando la libertad. Los fugados se escondían en la espesura que ofrecía a las sierras. El sol empieza a descender y debemos regresar a Coro. Partimos con la sensación de haber tocado un momento terrible de la historia de Venezuela. Al despedirnos del señor Hipólito, pensamos en el legado de resistencia de nuestros ancestros y la necesidad de preservar este lugar como testimonio de lo que nos ha costado ser una nación de hombres y mujeres libres. El tinglado de Guide es clave para descubrir nuestras raíces negras. La esclavitud fue abolida después de la Guerra de Independencia en 1854 bajo el gobierno de José Gregorio Monagas. Nunca podremos saber cuántas víctimas de la esclavitud llegaron al tinglado. Jamás podremos reconocer en su justa dimensión el horror y el dolor que esto supuso. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos y esperamos que ustedes tampoco. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. El tinglado momentáneamente quedará atrás, pero no lo olvidaremos. CC por Antarctica Films Argentina